Segunda hipótesis de la noche, primera hipótesis, se viene el nombramiento de Edmundo González Urrutia, reconocimiento, autoproclamación por parte de los Estados Unidos. Los otros están esperando el 5 de noviembre, 5 de noviembre, elecciones de los Estados Unidos y están apostando todo lo que tienen a que ganen los republicanos, a que Donald Trump le gane. Todo indica que va a ser Kamala Harris, la vicepresidenta, la contendora. Están apostando todos a Donald Trump. Por eso están pidiendo sanciones, por eso están pidiendo más bloqueos, por eso están pidiendo un gobierno paralelo con Edmundo González Urrutia. Y atención, la sombra de la invasión a Venezuela está por ahí. En este momento yo la descarto. Porque Donald Trump es alguien muy pragmático en el caso que gane las elecciones y una invasión cuesta demasiada plata. Y una invasión cuesta demasiado en términos de política internacional y tienen prendido un genocidio que están apoyando con 40 mil muertos civiles, la mitad mujeres y niños en palestina y tienen prendida Ucrania. Sí. Pero Mosca, la hipótesis de la invasión está ahí. De hecho, en este momento ellos están pidiendo invasión. Y aquí entonces, oído al tambor, con esta hipótesis que estoy lanzando desde ya. El plan que ellos están preparando no va a terminar en horas, ni en días, ni semanas. Es un plan a mediano plazo. Van a llenar o tratar de llenar a Venezuela de paros. Van a tratar de que cuando comiencen las clases echar a una parte de los estudiantes a la calle. Van a tratar de hacer invivible la realidad venezolana y van a hacer todo lo posible porque Nicolás Maduro no pueda ejercer su gobierno. Miren lo que estoy diciendo. Para los que crean que esto va a terminar en pocos días o pocas horas, no. Es un plan a mediano plazo. Que tiene como elemento fundamental, oído al tambor, una guerra mediática. Una guerra cognitiva. Estamos frente a la primera guerra cognitiva. La primera, el primer golpe de Estado. La primera operación cognitiva contra el pueblo venezolano a través del 3.0 a gran escala. Aquí se trata de una guerra digital. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.